Dos veces al año, el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería visita el campus de La Cañada, colecta de sangre y plasma multitudinaria que garantiza las reservas de hemoderivados y fomenta la cultura de donación entre el alumnado. Venimos en marzo, venimos en noviembre, y la verdad es que los resultados suelen ser excelentes. El compromiso de los universitarios con la donación, ya lo podéis estar viendo porque es ejemplarizante. Este año esperamos conseguir de la universidad unas 600 donaciones que con 10 minutos de donación de sangre nos permite, como sabemos, curar a tres pacientes. Cada bolsa de sangre de 450 mililitros nos permite poner tratamiento a tres personas. Y esto creo que si lo pensamos, 10 minutos, cura para tres pacientes, es una manera de solidaridad muy importante. Para mantener las reservas del banco de sangre y garantizar el suministro a todos los hospitales de la provincia, se necesita una media de 60 donaciones diarias. También es muy importante donar plasma. Es otro de los factores que queremos potenciar, porque conseguir plasma de donantes jóvenes nos asegura hacer medicación que es necesaria a los pacientes. Es medicación como la gamma globulina, como la albúmina, como antitrombina 3, que realmente si no tenemos plasma no podemos fabricarla. Las coletas de sangre y plasma recorren la provincia. Para más información sobre las mismas pueden consultar la página web del centro o llamar al teléfono gratuito 900 101 780.